Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Entre los supuestos macroeconómicos del Presupuesto General del Estado para 2024, se presentan las estimaciones de los principales indicadores o variables que sustentan el anteproyecto que fue depositado la semana pasada en la Cámara de Diputados por el Ministerio de Hacienda. Los hacedores de la propuesta estiman que para el próximo año se prevé un tipo de cambio promedio de $60.25 por dólar, lo que va a reflejar una depreciación estimada de 6.4%. Explica que para este 2023, el tipo de cambio se revisó a la alza con un 2.4% respecto al proyectado en el marco macroeconómico de agosto de 2022, pasando de $55.25 a $56.60 por dólar estadounidense en promedio. Gracias amigos por secreta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.